muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Ratchet & Clank una dimensión aparte como veis estamos en mitad de que tenemos que derretar a Guntor no sé qué es no sé si es la cosa de ahí arriba o no sé si es eso de ahí arriba o si es esto que entiendo que será esto a lo mejor no sé si porque le están como haciendo daño también esto la verdad que no sé qué es vale vale esto es sí efectivamente esto es entonces le voy a ir haciendo aquí un poco viene ahora por mí ay socorro ay 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 pero huye pero huye mi niña pero huye pero huye vale vale está ya un 40 de vida hay que hay que tener cuidado porque vaya que viene y te ataca vale le queda nada le queda nada vale es que me están disparando de por ahí también son unos mierdas vale perfecto y pillamos esto no hay más enemigos cerca de este perfecto vale perfecto pillamos todo esto de salud estamos bien vale estoy contenta esto me hace esto que hace vale me me baja esto perfecto venga subimos pido todo esto por ahí hay más los mataré vale perfecto perfecto y ahora pillamos esto como era lo del guante era r1 efectivamente ala 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 he intentado esquivarlo lo prometo vale vamos para allá perfecto aquí hay más vale perfecto nos tenemos que ir cubriendo porque aquí como nos empiezan a quitar vida vale 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 perfecto vale perfecto vale vale voy a pillar ay esto no lo puedo pillar vale eh ah que hay uno aquí a cubierto dice vale fuera vale voy a pillar esto ala 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 pero pero a donde vas a que es la cosa esta la que me está disparando bueno 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 relaxe vale fuera y yo tío en serio los perros estos vale pues hay que ir avanzando si o si vale tío tío se nos complica eh vale fuera ala 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 vale fuera tío 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 cuánta tensión eh están por todos lados macho ay no me quedan no me quedan balas no me quedan balas que en si puedo tío en serio tío a ver voy a pillar esto tío en serio soy tan tonta venga huye porque te matan o sea huye que te matan aquí me dan vida perfecto salud recogida aquí no hay salud pero bueno hay cositas tío 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 me lo estáis diciendo en serio que hay 20.000 o sea hay 20.000 tío hay 20.000 hay 20.000 tío tío no sé para dónde tengo que ir para dónde se avanza tengo que derrotarlos a todos no no lo sé qué tengo que hacer ve al escondite es que no sé dónde está el escondite 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 mi niño no lo entiendo ¿puedo tirarme por aquí? parece que no te voy a hacer pobre pero es que ¿por qué tenéis que ser tan violentos? puede que sea por aquí puede que sea por aquí o no puede que no puede que no la verdad puede que no pues no no puedo subir porque ya está en fin a ver tío no puedo subir no puedo tío es que no sé dónde tengo que ir chicos es que me estoy desesperando porque no sé a dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir es que no lo sé es que no lo sé es que no lo sé no lo sé bueno voy a pillar todo esto porque ya no puedo volver atrás vale avanzamos vale uno fuera vale vale perfecto este fuera ahí hay otro vale eh pillamos esto vale vale perfecto esto que es vale eso será el escondite vale vale a lo mejor tengo que derrotar a todos estos vale fuera vale fuera siguiente nos cubrimos un poquito tío en serio vale tío 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 vale tenemos un 23 de vida creo que ni tan mal vale otro perro tío tío ah vale hostia que susto es que vienen por todos lados macho vale vienen por todos lados tío tío es que no me ha dado tiempo a apartarme tío 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 hay tío no me quedan balas no me quedan balas se me está complicando se me está complicando vale eh cero balas vale ejecutor ejecutor yo sí que tengo más pixelador vale fuera fuera vale tío esto es una locura esto es una locura vale pixelador pixelador perfecto y os relajáis eh os relajáis vale fuera vale siguiente quien quiere un pixelador tú quieres me tienen que quedar pocas balas eh las cosas como son las cosas como son me tienen que quedar pocas balas ¿dónde está? no sé voy a ir avanzando porque vaya vale me dan munición vale esto es vida ¿verdad? oh sí oh sí vale ahí está míralo ahí está vale vale tío ahora bajar el puente vale tendremos que volver donde antes creo que puedo perfecto vale esto no se puede romper es ahí vale perfecto o sea que tenemos que derrotarlos a todos vale eh tenemos que darle a esto yo le estoy dando vale a ver se ha roto te estoy escuchando como como un dinosaurio ¿sabéis? no me está haciendo la verdad que hay mucha gracia ¿tiene que haber otra forma de cruzar? pues sí la verdad voy a tener que entrar en la cosa esa no creo ¿no? puede que luego me arrepienta de esto pero ¿y un velocibajo? ¿un velocibajo o qué? oh vale pillamos esto perfecto yo no puedo subir por aquí vale esto lo puedo romper sí vale eh veréis la que se va a liar ahora a ver puedo solo estoy echando solo estoy echando un ojo sí efectivamente eh tendremos que pillar algún tipo de algo seguro a ver que me dice en la misión vea el escondite investiga la anomalía dimensional a ver puede ser que es que puede ser que necesite algún tipo de de algo para pasar ¿puedo pasar por aquí? vale ¿qué nos cuentas? saludos bienvenido ¿cómo has llegado aquí? exactamente ¿dónde es aquí? oh ¿no lo sabes? bueno yo tampoco yo tampoco el tiempo el tiempo lo dirá oh oh cielos bueno me llamo clank permíteme que te ayude sí claro clank yo soy el profeta cósmico omnividente del sector interdimensional 2255 fase omega pero llámame Gary aquí está clank antiguo bot de guerra formó equipo con un lombax fue todo un héroe toma ya oh amigo de mi padre puede que sea a ti a quien estaba esperando me ayudarías a arreglar las dimensiones ¿sabes cómo corregir las posibilidades de clank hasta el terminal objetivo? vale 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 ¿puedes atacar? vale solo puedes saltar y hacer esto vale vamos a pillar esto vale R2 para lanzar vale ya me he situado vale 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 perfecto vale por aquí no hay nada más uy 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 accede accede al terminal objetivo y estarás un paso más cerca de corregir la anomalía dimensional poco a poco poco a poco todo empieza a tener sentido dimensional poco a poco todo empieza a tener sentido dimensional vale pillo las esferas estas esfera de velocidad te ayudará o si o si o si vale ahora podemos pillar la esfera esta ah vale mantén el triángulo para cambiar la esfera equipada esto como lo quito es que el menos donde está el menos no entiendo no no entiendo el menos donde está en el mando yo no veo ningún menos en plan no sé cómo quitarla de ahí sinceramente vale esfera claro de esfera de velocidad tengo cero yo necesito quitarla de ahí entiendo ah vale vale perfecto y de hecho ahora tendría una de cada vale vale ah no claro 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 y ahora no creo que es al revés creo que es al revés es al revés vale pillo esta pillo esta tiene que ser al revés vale tiro esta aquí y tiro es ahí y ahora vale a ver si se le quita ya el efecto porque entonces hay que hacerlo todo seguido vale venga venga vamos pillamos esto y ahora pillamos esto perfecto debe de haber un modo de activarlo y esto ah mira mira claro claro pues eso lo he hecho sin querer o sea literal cautelosamente optimista vale ahora podremos pasar por aquí entiendo que habrá una fase más ¿verdad? yo creo que esta va a ser la última porque si no lleva las posibilidades de enclanca hasta el terminal objetivo es que en verdad o sea estas de aquí son las uuuh mierda aquí no hay nada que hacer ¿no? en plan se ha activado tío ¿en serio? tío no sé cómo hacerlo chicos pues vale vale perfecto ahora entiendo que tengo que coger esto vale vale pillo esto perfecto ahora pillo esto ya tengo una de cada ahora esto lo tengo que girar vale y aquí no vale ahí ¿cuál tengo puesta? la de elevación vale ay 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 vale entonces aquí tengo que poner la de velocidad vale a ver si se me quita porque claro tengo que llegar hasta ahí chicos o sea una locura una locura vale venga va 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 perfecto si me permites el consejo sería buena idea rastrear la zona por si quedan más esferas vale perfecto es que antes me ha salido una cosa rara entonces quiero ponerme la esfera vale venía yo tío no tío me voy a matar ¿verdad? me voy a matar o sea me voy a matar yo la voy a tirar para no perderla ¿vale? pero es que me voy a matar me voy a matar porque es que me he quedado ahí pues mal eh vale vale esta la quito esta la quito ¿vale? ahora esta la quito no que la quito a ver la de elevación la tengo que tirar ahí para que pasen estos ahora esto lo recupero ahora esto lo tengo que cambiar de sentido para que vayan vale ¿van recto? no ¿puedes? vale ah no vale 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 entiendo entiendo yo tengo que estar aquí puesta de pie porque si me quito se mueve vale vale entonces la de velocidad tiene que ir aquí y la de elevación tiene que ir aquí vale pum y no mierda elevación elevación y ahí vale vale entonces ahora nos tenemos que poner aquí y veremos como esto se gira y ahora saltan y van para allá dos tres cuatro cinco seis siete efectivamente 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 entonces ahora venimos por aquí saltamos por aquí y ya podemos pasar la verdad que este juego está muy guay chicos y es que los gráficos una burrada chicos los gráficos una burrada mira entonces le dije mort mort y tú tenéis que esconder mort mort y tú le dije a mort 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 y tú todos se llaman mort no no estoy segura como diablos te va mira quién es no te vas a creer el día que he tenido el viaje a ciudad nefarius fue un desastre me estrellé con la nave y eso déjaselo a tu amiga mort bueno eso suponiendo que me hayas traído la pieza que te pedí te voy a dejar este viejo trasto como nuevo solo necesito bajar ese puente y luego te llevaré a mi escondite vale necesitamos bajar ese puente vale vamos a dejarlo entonces por aquí vale chicos mañana ya vemos como narices bajamos ese puente y vamos avanzando un poco más en la aventura espero que os haya gustado el vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir y nos vemos con más hasta luego